Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy nos encontramos en la comunidad del Riachuelo, municipio de Nueva Santa Rosa, departamento de Santa Rosa, Guatemala Centroamérica. Vamos a desarrollar el tema Diversificación Agrícola para el Desarrollo Rural Integral. Nos acompaña el ingeniero Roberto Castañeda, expresidente de CACIF y empresario en el sector agrícola, y don Raúl Álvarez Barrera, productor de Café y de Moras. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Gracias Luis, muchas gracias. Roberto, con esa amplia experiencia de empresario, haber sido presidente de la Cámara del Agro, presidente de CACIF, ¿por qué es importante la agricultura para Guatemala y para los distintos países de América Latina y el Caribe? Hay bastante pequeños productor en Guatemala y tenemos que convivir con ese tema, ya que la generación de empleo en el agro quizá es un rubro muy importante para el país y los cultivos agrícolos generan mucha mano de obra. ¿Qué debemos hacer entonces para potencializar esas ventajas que tenemos, ese espíritu emprendedor de la gente nuestra, la ubicación geográfica, esos 360 microclimas? Tú lo acabas de mencionar, todas las ventajas que tiene este país para poder ser buenos productores agrícolas. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, anteriormente se sembraba los productos y después se iban a vender. En la actualidad eso ya no funciona. Tenemos que buscar mercados, buenos mercados, para que nuestros productos sean bien pagados, regresar a Guatemala y producir esos productos con las ventajas que tú acabas de mencionar que tenemos como país y hacerlo en la mejor tecnología posible, con la mejor inocuidad para ofrecer un producto de calidad, ya que si vamos hacia afuera nosotros no estamos compitiendo entre nosotros, nuestros vecinos. Estamos compitiendo con México, Chile, Colombia, Perú ahora que está muy fuerte creciendo en agricultura y tenemos todo para poder hacerlo. Nuestros agricultores son gente de mucha experiencia, las empresas exportadoras, las empresas medianas grandes tienen el know-how de tecnología, el conocimiento de tecnología para poder transferirlo al pequeño y mediano agricultor y poder ser una cadena de éxito de calidad de producto. Ya se ha demostrado, nuestros productos se venden en los mejores supermercados del mundo, diría yo, Europa, Estados Unidos y el resultado es positivo. Lo que necesitamos es un poco más de energía como guatemaltecos, de motor, de desarrollo, de diversificación agrícola. Don Raúl, ¿cómo ha sido su experiencia como emprendedor en la producción de moras? Entonces, bueno, la experiencia que tengo en esto es, primero, que andaba buscando algún producto que me ayudara a sostener el problema del café. Entonces, llegó Planesa, me inquietó con la siembra de esta área de mora, la cual, pues, hay que dedicarse el 100% de tiempo a su mantenimiento. Aquí estamos en una altura de mil metros y se ha desarrollado muy bien la plantación y la producción, pues, ha sido bastante buena. Vamos para la tercera cosecha, que ya la miramos bastante bien. Claro que esto, esta experiencia que tengo de mora, la he adquirido por la dirección técnica de los ingenieros de Planesa. Ahí vamos ya aprendiendo un poco más y contentos porque damos trabajo a mucha gente más y, lógicamente, hay un poco de ingreso. Y escuchar esos resultados de usted, Don Raúl, nos motivan porque la generación de Producto Interno Bruto y de fuentes de empleo a nivel nacional, alrededor de un 27% está en la agricultura. Roberto, hablábamos de esos potenciales, pero ¿qué podemos hacer y qué deberíamos hacer para involucrar al gobierno central, a los gobernadores, a los alcaldes, a los diputados distritales para que implementemos esas políticas públicas y tengamos millones de productores como Don Raúl que están siendo exitosos, que quieren hacerlo y es lo que verdaderamente necesita nuestro país en inversión y desarrollo? Yo creo que esa transferencia de tecnología hay que verla día a día y hay que estar al día con las variedades, con la fertilización, con el manejo. Aquí vemos un excelente manejo, que es un cultivo que lo generoso que es, es que genera mucha mano de obra. Estamos hablando de 300 jornales por manzana, eso nos lo genera muchos cultivos pero como dice Raúl, hay que estar encima, ya no es un cultivo que lo puede venir a ver uno un fin de semana o dos veces por semana, hay que estar aquí y esa es la dedicación de nuestros agricultores. Aquí vemos el resultado, o sea, el que viene de otros cultivos que no son tan exigentes pusimos un cultivo quizá que es lo más exigente porque tenemos otras alternativas que pueden ser vegetales que son menos exigentes y el resultado es obvio, son buenos agricultores. Y lo bueno es que estamos generando muchos empleos, que es lo que necesita nuestro país. Raúl, usted como empresario, como agricultor que está cultivando café y ahora está entrando en una diversificación de moras altamente exitosa, como lo estamos viendo en esta plantación bellísima. ¿Qué necesitan nuestros agricultores para salir adelante en los distintos campos? La única ayuda que se pide es lo económico, sin eso no se puede levantar. ¿Acceso al crédito? Acceso a un crédito. ¿Buenas tasas? Sí, buenas tasas, exacto, pagaderos, eso sí, cada año por supuesto, mensual no podríamos pagarlo. Cuando está finalizando el ciclo de la cosecha. Exactamente. Y eso es lo que necesitamos que el sistema financiero y los políticos entiendan que los agricultores y los emprendedores no están pidiendo nada regalado, pero están pidiendo que si hay acceso al crédito a tasas altamente competitivas. ¿Qué harían de hacer la gente que tiene sus parcelas, sus terrenos, que no le están dando ninguna utilidad y viendo aquí este caso de éxito con la producción de moras, cuál sería usted el mensaje que le mandaría a estos productores que tienen deseos de salir adelante? Único sería que se acercaran en este caso, si quieren entrar a producir mora, acercarse a, en este caso a Planesa por supuesto. ¿Bien? Y que tengan ellos pues por supuesto agua, porque esto sin agua no les va a funcionar. Roberto, ¿a qué país están exportando estos grandes productos que estamos viendo? Pues mira, ahorita tenemos el mercado americano, que yo diría que es un 80% del total de las exportaciones en nuestros productos. Ahí vamos afortunadamente ya directo al supermercado, que es otra ventaja del exportador, no tiene que quedarse con intermediarios, que ahí se queda la utilidad de todo el mundo. La tendencia mundial es ver productor con comprador, eso no es fácil, hay que hacer una compañía en Estados Unidos, hay que tener cierto volumen, pero ese es el éxito de este programa, que nuestros retornos al productor ya no son los retornos de hace 10 años, que trabajamos con intermediarios en Estados Unidos. Nosotros vamos el 80% de Estados Unidos, te podría mencionar la mayoría de supermercados grandes de Estados Unidos, desde Florida hasta Los Ángeles y Europa, estamos muy concentrados en Londres, España, Italia, ahorita estamos un poquito parados con España y Italia, por el resultado económico, el problema económico que están viviendo, Londres está muy bien y hay increíble la cantidad de consumo que hay en Londres, ha incrementado el consumo de berries y la ventaja es que Europa no es la misma temporada de Estados Unidos, entonces podemos producir y podemos tener producto todo el año. Distintas cosechas para aprovechar mejor nuestras tierras, pero también una oportunidad de aprovechar el acuerdo de la asociación con Europa, que esperamos que pronto entre en vigencia. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. Continuamos con Inversión y Desarrollo, nuestro recorrido en plantaciones de mora, en este segundo segmento nos acompañan los señores Francisco Javier del Cid, gerente de plantaciones, el ingeniero Roberto Castañeda, hijo, empresario, productor de moras, y el ingeniero Víctor Tobar, gerente de producción. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias. Francisco, usted como encargado de las plantaciones, ¿qué ha significado este cultivo para estas comunidades donde hay tanta necesidad de empleo? Sí, en esta comunidad lo que ha hecho es desarrollar bastante trabajo, tanto en la etapa de producción, de vegetativa a producción y a la producción en corte, también se ocupan 200 personas. Interesante, y es una plantación muy bonita. Roberto, esta plantación es de clase mundial. ¿Qué han implementado para tener esta producción de moras y que estemos exportando a distintos países del mundo y seamos altamente competitivos? Conforme los mercados se han ido poniendo un poquito más exigentes, se empezaron a buscar más sabor, más dulzura en la fruta, más vida en aquel. Entonces, con mi papá hace muchos años tomamos, como ejemplo México, las variedades que estaban produciendo ahí, y para poder competir tuvimos que buscar un clima más adecuado, una altura más ideal para el cultivo. Y entonces decidimos bajar un poquito por la temperatura y sembramos esta variedad, que es una variedad que se exporta a todo el mundo. O sea, hoy por hoy va a Inglaterra, va a España, va a Alemania, y van a los mercados más importantes de Estados Unidos. Y ha tenido una gran aceptación con los clientes por el sabor, la dulzura, la vida en aquel. Víctor, usted como gerente de producción, hemos visto que hay una tecnificación, buenas prácticas en la agricultura, buenas prácticas de almacenamiento. ¿Qué significan este tipo de cultivos para las comunidades de Guatemala y que podamos reproducirlas en miles de comunidades para llevar esos empleos y potenciar la agricultura, que es muy importante en nuestros países? Sí, está bien. Este cultivo bien particular en esta zona, con este manejo, lo que ha venido a hacer es mejorar el nivel de manejo de las plantaciones de aquí en la zona. Por ejemplo, capacitar al personal. Eso ha sido muy importante. Ese fue un reto que hemos tenido nosotros, con Francisco, con los señores Castañeda. Y nos sorprendimos que ya un año para acá vienen las mismas personas incapacitadas, porque eso sí es importante para el desarrollo de esto. No solamente es conocer qué se hace, cómo lo hacemos. La inocuidad, cómo cortar. Ese tipo de trabajo es el que nos ha beneficiado, tanto a nivel de campo como a nivel de poscosecha. Eso es clave del éxito de este cultivo. Y es lo interesante de este cultivo, lo dinámico que es. Nosotros capacitamos a todo tipo de personal, desde abajo hasta más alto, nos mantenemos al día en la tecnología, en la capacitación. Roberto, ¿cómo aplican las buenas prácticas de manufactura y las buenas prácticas agrícolas para que esto sea una producción competitiva? Pues, esta finca, así como todas las demás nuestras, son certificadas. Estos requerimientos vienen de nuestros clientes en Estados Unidos y en Europa. Y cumplimos con los estándares más altos, tanto en buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura. El consumidor final tiene que estar seguro de que lo que está consumiendo es un producto libre de pesticidas, libre de cualquier tipo de contaminación. Y ahora viene una nueva etapa que estamos trabajando, que es la parte de seguridad alimentaria. Se había hablado siempre de lo que eran las BPAs, BPMs. Ahora viene otra parte, que es la seguridad alimentaria, que es garantizar que nuestro producto está libre de cualquier contaminante que sea puesto a propósito en el producto. Entonces, es una certificación nueva que viene con la nueva ley del FDA. Y nos estamos preparando ya para ello. En cuestión de 8 a 12 meses vamos a tener esa certificación BASC funcionando ya en estas plantaciones también. Víctor, vemos que da una gran diversidad de bondades y beneficios a la producción de mora. Pero, ¿cómo también otros sectores como, por ejemplo, la apicultura se benefician de la producción de mora? Exacto, ese es un buen punto porque es una ayuda indirecta del manejo para la polinización, para el cuaje de la fruta, las abejas. Nosotros, por la temporada, cuando incrementa un 20 a 50% de la floración, es necesario incrementar nuestro número de colmenas aquí en el área. Y cuando baja la cosecha, mantenemos, al mínimo, pero mantenemos. Entonces, es otra ayuda indirecta que beneficia a otra empresa en el sector. Roberto, tú eres un empresario joven, un emprendedor ya de distintas generaciones. ¿Cómo visualizas el potencial que tenemos para seguir diversificando nuestra agricultura, llegar a producir millones de empleos y que potencialicemos esas ventajas, oportunidades que tenemos? Yo pienso que después de ver las operaciones que tenemos en otros países, Guatemala tiene un potencial enorme por su gente, por la localización geográfica, por los microclimas que tenemos, pero no lo estamos explotando. Yo creo que, como se llama, en Guatemala tenemos que tecnificar más la agricultura, necesitamos más apoyo de las autoridades para poderlo hacer. Nosotros también como empresas innovando, trayendo nuevas tecnologías de otro lado, de lo que vamos aprendiendo, pero tenemos que cambiar esa agricultura y esa imagen que tenemos de Guatemala en el mundo, de que sabemos producir, pero producimos lo básico, tenemos que dar un paso más allá a una agricultura tecnificada, a una agricultura donde produzcamos productos de calidad. Víctor, con su experiencia y el trabajo diario que usted tiene en contacto con la gente de campo, ¿cómo ha visto usted eso que les ha ayudado a dignificarse, a tener un empleo? Pues ellos se han visto muy beneficiados, ellos ven este trabajo como una oportunidad de aplicarlo en otros cultivos, en otras áreas, y entonces eso nos hace a que la gente nuevamente esté innovando. Aquí tenemos personas de edad alta, por eso es decir, los que trabajan aquí, se adaptan al trabajo, nosotros les damos la oportunidad de hacerlo, les explicamos cómo hacerlo, dónde hacerlo y aquí, y eso los beneficia. Entonces sí hay potencial, las personas aquí están bien agradecidas, vienen a diario a preguntar si va a empezar la cosecha, cómo estamos, entonces sí hay mucho beneficio, bastante beneficio para el país, para la zona, entonces sí es importante el apoyo de gobierno, nosotros necesitamos caminos adecuados, la fruta es tan delicada que un camino en malas condiciones no nos deja, podemos producir muy bien aquí, pero si los caminos no son adecuados, eso nos ha costado, eso nos ha dificultado en algún momento. Roberto, ¿cuál es tu mensaje para los agricultores, para los emprendedores, del problema a la oportunidad? Hemos visto los distintos problemas que están atravesando varios sectores en la agricultura, por ejemplo el café, con la arroya, pero cómo ellos pueden ampliar su versión, diversificarse y con esto aprovechar para inclusive reinventarse, entrar a nuevos cultivos y buscar nuevos mercados. Pues con amor es un cultivo que tiene mucha oportunidad, es un cultivo que tiene todavía una ventana definida en los mercados de Estados Unidos y Europa y si hacemos las cosas bien, creo que hay mercado para rato, hay bastante espacio para poder crecer, es un cultivo que se puede trabajar de dos formas, se puede trabajar con el productor como lo vimos con Raúl, o se puede trabajar a una escala un poquito más grande, y en las dos formas trae mucho beneficio para el país, porque es un cultivo que genera mucha mano de obra. Como decía Víctor, es muy intenso en la cosecha, pero también durante todos los ciclos de producción genera bastante mano de obra en las diferentes etapas del cultivo, entonces es un cultivo que puede traer mucho beneficio para el país, no sólo en lo que genera mano de obra, sino podemos crear empresarios pequeños y medianos que se quieran involucrar en buscar una diversificación para los cultivos que no están siendo rentables. Y estamos seguros que esa opción, esa visión, abre una serie de ventanas y oportunidades para todos los agricultores que nos ven en Guatemala, y en 32 países de América Latina y del Caribe. Muchas gracias por haber estado en Inversión y Desarrollo, y a ustedes amigos, vamos a un corte, y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. Continuamos con Inversión y Desarrollo en este viaje impresionante a las plantaciones de mora en Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, Guatemala. Roberto, esta área que se ha desarrollado con esta plantación de mora, que es de una calidad excelente, porque se exporta a distintos países del mundo, ¿cómo deberíamos de hacer para llevar este tipo de cultivos, como una alternativa a la diversificación y que desarrollemos y potencialicemos más la agricultura nacional? Bueno, el primer punto es, como te repetía, el mercado. El mercado manda. No podemos nosotros hacer un programa de crecimiento de área de productores si no tenemos seguro el mercado a buenos precios. Eso es lo primero que tenemos que hacer, que nosotros en la empresa lo estamos haciendo muy fuerte y tenemos ya compromisos con buenos supermercados en todas partes. De ahí partimos a qué podemos sembrar. Entonces, ese es el programa que nosotros tenemos para los siguientes años. Es muy ambicioso porque el mercado está, el mercado es muy demandante. Este producto, yo les diría, en esta feria que estuvimos en Orleans, está número uno en anaquel en los supermercados. ¿Por qué? Antioxidantes, toda la gente está buscando productos más sanos, nutritivos, y los berries ahorita están de número uno en consumo, con crecimientos de 200% anual. Es decir, con una visión más empresarial, con inteligencia de mercados y producir lo que el mundo está necesitando. Mario, tú como ingeniero, como experto en el área rural, ¿qué debemos hacer para mejorar el extensionismo agrícola, el extensionismo pecuario, y que pueda llegar a estas comunidades a través de políticas públicas para apoyar a los emprendedores y agricultores que tanto están necesitando potenciar sus áreas donde se ubican? Bueno, ya hablamos de cuáles son las dos puntas del éxito en la agricultura. Uno es el mercado, buen precio, empresas serias que trasladen realmente la mayor cantidad de dinero que se pueda al productor, y la parte de genética, una buena semilla, y todo el encadenamiento que se involucra. Pero, con visión clara empresarial, y que lo que estamos haciendo son negocios rurales, el extensionista o la asistencia técnica especializada o que llega a los lugares debe ser con esa función, en función de hacer negocios, porque eso es lo único que hace sostenible los proyectos productivos en Guatemala. Roberto, con los jornales que se están haciendo a través de la producción de mora, dan oportunidades a todos, pero ¿cómo también esto le da una oportunidad a la mujer para poder involucrarse también en el proceso? Eso es importantísimo, productos no tradicionales, frutas, vegetales, la mayoría de ellos tienen la bondad, en este caso el cultivo, los berries, nosotros a la hora del corte preferimos mano de obra femenina, es increíble, nosotros tenemos un poco duros los dedos, y eso genera calor a la fruta y eso no es bueno. Entonces, la mujer tiene una sensibilidad mucho más fina, y eso nos ha ayudado mucho a que la mano de obra en corte sea de mujer, que es un cultivo, yo diría, noble para mujeres, no es un cultivo exagerado, y muy ad hoc para que la mujer lleve ingresos a la casa. Mario, ¿cuáles son los retos que tenemos en Guatemala, y ante todo en el área rural, para que los productores tengan esas oportunidades para poder generar y producir en sus territorios? Yo diría que recalcaría en lo que hemos estado platicando del modelo de intervención que tenemos aquí. Tenemos una inversión privada, una finca privada, donde se está generando tecnología, se está validando la tecnología, y puede servir como un núcleo de desarrollo, en donde alrededor de esta inversión, los pequeños productores pueden tener asistencia técnica, el mercado seguro, y el acompañamiento permanente. Yo diría que esa sería la figura ideal, porque si lo hiciéramos, tanto inversión privada como solo pequeños productores, independientemente, creo que en la historia nos ha demostrado que no ha sido muy exitoso. Eso para mí sería el reto. Creo que el tema de alianzas público-pevadas, en su contexto más amplio y sano, llamémoslo así, creo que el buen negocio es donde todos ganan, en función de su trabajo. Debería ser para mí la figura que debe prevalecer. Y por cierto, que viene con una fuerte tendencia a nivel mundial, el BID, el Banco Mundial, la Unión Europea, están promoviendo este tipo de alianzas. Roberto, Guatemala tiene muchos sectores líderes en el desarrollo económico, pero ¿cómo nos encontramos en la producción de mora a nivel del continente americano? En la producción de mora en el continente americano, básicamente, estaremos en un tercer lugar. Chile, que fue el pionero, poco a poco fue quedando fuera por el tema de transporte de fletes. Y básicamente, estamos compitiendo con el mercado de Estados Unidos y la producción de México. ¿Verdad? Básicamente, entre Guatemala, México y Estados Unidos nos turnamos al mercado. Por la tecnología que México y Estados Unidos han ido teniendo, nos han ido dejando a nosotros una ventanita un poquito más corta, y una ventana un poco complicada, porque nos toca a nosotros proceder aquí en la época de lluvia. El transporte que tenemos aquí también es un poco más caro. Nosotros tenemos que volar cuando ellos están moviendo todo por camión, ya sea a nivel doméstico, en el caso de Estados Unidos, o en el caso de México, a una frontera de distancia, a unas cuantas horas. Entonces, han sido retos importantes que hemos ido con el tiempo aprendiendo a manejarlos. Y, ¿cómo se llama? Y, básicamente, hemos encontrado nuestro nichito en Guatemala, que si logramos meter más tecnología, logramos hacer esos cambios de variedades, puede ser un nicho que se puede ir ampliando y podemos ir compitiendo en mercados europeos, donde todos tenemos que volar hoy por hoy todavía. Roberto, tú eres un emprendedor, un empresario visionario, un expresidente de la Cámara del Agro, expresidente del sector privado guatemalteco, del CACIF. ¿Qué mensaje mandarías para que los políticos, los medios de comunicación, la academia, todos los sectores, comprendamos de una vez por todas que la agricultura significa un desarrollo? Que la agricultura debe de potencializarse, como lo hace Israel. Jamás, nunca abandona a sus agricultores. Muy por el contrario, promueve un esquema de competitividad para atraer más inversiones, para generar empleos, para generar desarrollo rural y mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. Yo creo que hay varios puntos. Un punto muy importante, se nos ha olvidado un poquito lo que es la competitividad, ¿verdad? Guatemala está compitiendo con el resto del mundo. Ya no competimos entre nosotros, ya no son productos tradicionales. Segundo punto es la productividad. Aquí veo yo, y es un tema muy difícil, pero yo que lo he vivido en otros países, la mano de obra, el salario tiene que ser pagado por productividad. Nosotros deberíamos de ir capacitando a nuestro personal, esto de la mano, con educación, capacitación. La gente de aquí es muy productiva. Démosle la oportunidad que ellos produzcan libremente y que ganen más dinero. La otra cuestión es que creo que todos los guatemaltecos tenemos que pensar que lo que nosotros queremos es mejorar nuestro nivel de vida. Nosotros queremos tener acceso a una casita, tener acceso a mejor comida, ya no depender de los cultivos tradicionales, tener acceso a una mejor educación. La única manera que hasta hoy, con todas las diferentes teorías, es a través de la producción, a través de la generación de empleo y a través del buen salario pagado por la productividad de la empresa y competitivo el país dentro del mundo. Vamos a conseguir buenos precios para nuestros productos y eso debería de significar mejores salarios para los trabajadores. Estamos seguros que implementando esa serie de recomendaciones vamos a reencauzarnos por la senda del desarrollo que necesitamos en este siglo XXI. Mario, ¿cuál sería tu mensaje para las entidades de gobierno, para los alcaldes, para los gobernadores, para que se involucren más en el desarrollo económico local, para que atraigan inversiones y generen empleos, que es lo que la población está necesitando en este momento? Pienso que la mayor necesidad que tenemos ahorita en Guatemala es el tema de seguridad, paz y justicia. La única forma de tener gobernabilidad y seguridad en cualquier territorio es gente con empleo ganando muy bien. Eso es para mí, en esencia, el fondo de la paz que andamos anhelando. Para eso yo diría el mensaje hacia los funcionarios públicos es tener esa visión de país, esa visión concreta y ser facilitadores de los procesos de inversión y producción y productividad en Guatemala. Porque creo que todos soñamos con que nuestros hijos y nuestros nietos anden en las calles tranquilamente. Creo que sería el mensaje más profundo y práctico que yo podría decirle a los que hoy tienen responsabilidad de funcionarios públicos y los que lo vayan a tener en un futuro. Esperamos que este viaje aquí a las plantaciones de mora en Nueva Santa Rosa motive a todos nuestros agricultores en Guatemala, pero también en los 32 países de América Latina y del Caribe hacia donde estamos llegando. Y a ustedes amigos los invitamos para que nos acompañen la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy.